y como ahora va a haber una temporada está bien que le digamos así así que bueno te paso el dato porque tenemos la misma inquietud que vos y ahora me gustaría Facu preguntarte charlabas con Tommy recién un poco de que pasaste por camioneros de que es un club también con mucha gente tuviste un buen paso y ahora también te toca de joven porque sos joven dar el salto al boys ¿qué significa este nuevo desafío en tu carrera? no, la verdad soy joven digamos y no, la verdad es un desafío es lo que uno y es un desafío obvio que estoy preparado me siento preparado a ver Facu contame un poquito a mí yo marcaba tuve la posibilidad de verte en varios partidos en camioneros y sos un marcador de punta que no no solo sirve para proyectar generalmente la punta no suele tener tanta altura algo que reconforta al hincha porque siempre se dice que al marcador de punta se le da libertad para atacar pero a veces le cuesta defender en tu caso es al revés digo teniendo en cuenta tu altura ¿se te hace más fácil defender que atacar? ¿o es algo que se puede ir combinando dependiendo de lo que te pida el cuerpo técnico? y ayuda la verdad todo ayuda medio 1.85 y obvio que para ganar de arriba se necesita ser alto la verdad pero es como decís vos todo ayuda a la hora de defender ser alto tener buena marca y a la hora de atacar obvio ser ofensivo y dale también sí y teniendo en cuenta que como lo marcaba en el bloque anterior que te tuviste que meter en el equipo ya porque no hay tantas variantes sobre el equipo sector derecho pero lo marcábamos con Maxi recién tampoco hay tantas alternativas teniendo en cuenta que se puede llegar a ir a alguno de tus compañeros en la saga central si Pepe te lo pidiera respecto a tu altura y demás ¿podrías llegar a jugar de marcador central o es algo que nunca hiciste? la verdad no es que no lo hice lo hice pero poco en camionero no jugué partidos oficiales de central pero sí alguna práctica en juveniles sí jugué algunos partidos central pero no tengo problema es una posición que me podría adaptar si lo llega a pedir el cuerpo técnico la verdad y Facu decías recién que al Boise era Grandes Ligas en este salto de tu carrera ¿conocías a alguien de encontrarte en algún partido de nombre? ¿qué conocías del club? más allá de los que conocemos todos por tele por las noticias bueno yo el club lo conozco porque hace más o menos cinco años tuve la posibilidad de jugar en futsal ahí con unos amigos jugué un año y medio ahí que después volví a cancha once y que conocía yo soy amigo de Lautaro Luznik que yo jugaba con él de chico en el club de Bavi así que bueno o sea era todo nuevo pero iba acompañado digamos como para adaptarnos al grupo pero la verdad todos los compañeros muy excelente delante del Facu teniendo en cuenta que hay muchos chicos si esto también se lo preguntaba Facundo Espósito cuando él llegó teniendo en cuenta que también es un chico joven te saca un poco de presión en esto de llegar a un club grande de la primera nacional siendo tan joven o te lo seguís tomando con la misma bueno valgo a la redundancia presión nuevamente te vuelvo a repetir porque es una palabra que marca bastante a los jugadores de fútbol ¿cómo lo ves? ¿te sentís más suelto teniendo en cuenta que hay muchos jugadores de tu edad y algunos experimentados o lo tomás de la misma manera si fuera un plantel con muchos jugadores de experiencia? No la verdad que te lo tenés que tomar de la misma manera porque por algo están todos ahí en un plantel de primera división no es que no es que sería presión como dijiste vos pero te lo tenés que tomar de la mejor manera y hacer lo que cada uno sabe para que la gente te vaya conociendo Facu ¿cómo te definís vos? ¿cómo se define Ardiles que juega Ardiles dentro de la cancha? y es un chico que le gusta pasar bastante al ataque a la hora de defenderse se adapta bastante bien como dije antes soy alto y para ganar de arriba para ir a buscar un centro o cualquier cosa pero le gusta pasar el ataque y obviamente hacer goles ¿tuviste goles de cabeza en tu etapa en camioneras? ¿tuve en juveniles? sí, sí, claro sí, sí en juveniles sí, en primera no Tommy es una alternativa interesante te digo ¿1.85 para un lateral? por eso por eso preguntaba el tema también de poder incorporarse ¿por qué no? en algún momento a la sala central o también lo hablábamos en los primeros programas cuando estaba ahí Facu por incorporarse de que era una buena alternativa también para Pepe Romero en este sentido de tener un jugador más alto y también se incorpora también a la defensa Facundo Cardoso otro de los chicos que puede jugar por el costado y que también es muy alto quiere decir que al Bois puede llegar a tener una defensa con mucha altura de cara al campeonato y Facu voy a esto porque como bien sabrás el torneo federal es un torneo muy competitivo con equipos muy buenos y muy duros pero la primera nacional quizás ya pasa a ser un torneo una competencia con equipos muy históricos sobre todo este mismo que había acumulado un montón de equipos con muchos pasos por primera división con títulos también me imagino que tendrás en la cabeza que no va a ser un torneo para nada fácil no obvio como decís vos es un torneo distinto a los equipos que hay en el Federal A obviamente el Federal A era una competición muy fuerte muy difícil y esta la primera nacional también es muy difícil con muchos históricos con muchos clubes históricos como decís vos cuando salga la hora de jugar tenés que tener que hacerlo mejor lo que pida el técnico tenés que dar el máximo para obviamente ganar y tratar de ascender y decía recién cuando salga la hora de jugar lo charlamos mucho con profes también con especialistas del tema cuando todavía estaba la incertidumbre de cuándo volvían los entrenamientos uno incluso ahora cree que recién están dando sus primeros partidos amistosos que falta bastante pero si dijeran la semana que viene arranca el torneo estarías contento positivo porque arranca el torneo o crees que todavía le faltan algunas semanas más de trabajo ¿qué opinión tienen ustedes los jugadores del fútbol respecto a este tema que todavía lamentablemente no tiene una fecha ya fijada de inicio no la verdad como decís vos estamos esperando a ver qué pasa con esto cuando sale una fecha definitiva cuando estaba todo el parate estábamos esperando cuando es la fecha para volver a los entrenamientos y ahora la fecha para que arranque el torneo obviamente Facu te quiero preguntar sobre el cuerpo técnico ¿no? tuviste la posibilidad de hablar con Pepe mirá yo te voy a ser franco yo soy hincha del club y he visto en varias oportunidades que Pepe Romero ha utilizado marcadores de punta con distintas características recuerdo que ha usado chicos con tus características de mucha altura de quizás ser muy fuertes en la defensa en este sentido de ganar de arriba también ha utilizado otros laterales que quizás se destacaban más en el ataque que en la defensa tuviste la posibilidad de hablar con algún integrante del cuerpo técnico y si es así ¿qué te pidieron particularmente respecto a esto? Hablé, sí tuve la posibilidad de hablar cuando llegué pude hablar con Pepe después me presentó a todo el cuerpo técnico y pude hablar con cada uno y a medida que van pasando los entrenamientos ellos van viendo movimientos o detalles dentro del campo de juego que nada si ven algo distinto a lo que planean ellos vienen te lo dicen y vos ahí tratas de mejorar y hacer lo que te piden Facu ya para cerrar y por supuesto agradeciéndote estos minutos con Alúi TV para que sigamos ver en una cancha y también la gente por la tele porque eso significaría que las cosas estarían un poquito mejor y sería una gran noticia para todos ¿quiénes son tus referentes en el puesto? contanos a quién te gusta mirar puede ser del fútbol acá del fútbol internacional a quién te gusta seguir de los pasos mira de Europa siempre fui de ver a Dani Alves me gusta mucho cómo cómo está en la parte ofensiva la verdad y de acá de la primera división de Argentina el que miro bastante es a Fabricio Bustos de Independiente me gusta bastante también me gusta también que es bastante ofensivo muchas gracias por haber charlado con Albuy TV deseamos lo mejor y bueno como decía antes ojalá que pronto nos podamos volver a ver todos de vuelta en una cancha en un pospartido con alguna nota que significaría que está todo mucho mejor que es en fin lo que todos queremos te mandamos un abrazo grande bueno muchas gracias a ustedes por la nota y un saludo muchas gracias Facundo Arrigles uno de los refuerzos del equipo de PMP Romero charlando con la noche de Albuy hacemos la pausa hacemos una pausa muy pero muy chiquita y enseguida volvemos con el final del programa con Poli Deportivo y con muchísimo más acá en la noche de Albuy vamos a ver